El equipo de médicos que conforman el área de logística de procuración y trasplante de órganos del Instituto Mexicano del Seguro Social dieron cuenta de la decisión de una familia zacatecana de donar las córneas y los riñones de una persona de 60 años de edad que lamentablemente perdió la vida por muerte cerebral, decisión que benefició a cuatro personas. Porque con esto, o sea, salvan otras vidas, yo creo que es una de las mejores acciones que hace alguien cuando un familiar fallece y fallece haciendo un bien a la sociedad. Entonces se donaron los riñones y las córneas, las cuales se fueron a la clínica 48 de Azcapotzalco en la Ciudad de México y las córneas al Hospital de la Raza, al Centro Médico de la Raza. En Zacatecas hace unos meses tuvimos una multidonación de órganos, ahora tenemos otra vez. Creo que eso habla muy bien del Estado y de nuestra sociedad. Por otra parte, el director del Hospital General Número 1 del IMSS, Juan Carlos Ramos Escalante, explicó la importancia de la donación, además del procedimiento para transportar dichos órganos hacia otro lugar, sin que estos sufran algún daño. Siempre el procurar un órgano o un tejido es una esperanza de vida para otro ser humano, para otra familia, en una esperanza de que se recupere de una enfermedad crónica como son enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, pulmonares y renales. En este caso, la donación fueron ambos riñones, ambas córneas. Los riñones vinieron de la Ciudad de México a procurarlo el equipo de procuración y trasplante del Hospital General de Zona Número 48 Azcapotzalco de la Ciudad de México. Fueron tres personajes, dos cirujanos y la coordinadora de procuración y trasplante de órganos. Aquí en el hospital tenemos una oftalmóloga que procuró ambas córneas. Ella también el año pasado realizó una capacitación para que en el hospital no haya pérdidas de esos tejidos que son tan importantes para gente que tiene alguna opacificación corneal y que en un momento dado puede recuperar su vista de manera correcta. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.